Cuando decidí adoptar, no sabía cuánto esta decisión iba a cambiar nuestras vidas. Claro, yo me acuerdo clarito la primera vez que vi a Mariana. La primera vez que vi a Mariana me hicieron entrar al CAR para hacer la empatía y Mariana empatizó así conmigo. ¿Por qué? Porque Mariana estaba en ese CAR desde que tenía nueve meses. Y en ese tiempo que tenía, iba a cumplir siete años. O sea, ella tenía siete años en ese CAR. Y ella hasta ahora me dice que ella rezaba mucho porque le manden una familia. Y no importará si era mamá, papá, mamá sola, papá solo, con o sin hermanos. Ella solamente quería una familia. Hola, soy Karin Tavares, tengo 37 años. Soy emprendedora y mamá de una niña de 14 años. Mariana llegó a mi vida cuando tenía siete años con una condición neurodivergente. No sé si tuve suerte, si era el destino, era la vida, era Mariana, era yo. Mariana se adaptó súper rápido. Yo no tuve ningún problema con Mariana para que se adapte. Y ella llegó y toda chiquitita así. Y me abrazó y me dijo que iba a ser su mamá, que ella estaba feliz. Y empatizamos súper rápido. Los hijos son de quien los cría. Entonces los niños copian la manera de hablar, la manera de vestir, la manera de ser, la manera de pensar de la persona que los cría. Yo Mariana sé cómo me mira, cómo no me mira. Si se está riendo, yo sé todos sus tipos de risas, sé todos sus tipos de llantos. Porque yo la conozco, nadie la conoce como la conoce su madre. Yo solamente quiero que Mariana sea feliz. Es lo único que me interesa en realidad. Mi motivación para el segundo proceso de adopción fue prioritariamente Mariana. Yo cuando tuve a Mariana y vi todo el proceso ya acá en casa, de terapias, de acompañamiento, de cuán necesario es que ella tuviese a su mamá ahí. Pero yo me pregunto qué sería de Mariana si no tuviera una mamá. Y hay muchas cosas que yo abrazo y que hago por Mariana que solamente una mamá lo puede hacer. Porque el amor por los hijos es infinito. Y tú vas a mover mar, cielo, tierra y lo que sea porque tu hijo sea feliz. Y eso solamente lo hace un amor con papá. Siempre creo y creeré que la adopción es el camino más bonito que puede existir para formar una familia. Porque con amor, paciencia y dedicación podemos convertir un niño en un adulto feliz.